Ya te dijeron, boy, no creo que esta tenga opportunity, maná. Cabrón, no sea peliculeo. Ahora dice que va a cambiar porque te da. O tal vez le digas que no va a superarte con, uh, uh. Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú, uh, uh, uh. Un miserable tú tú. Y ahora coge la que va sin loqui. Peleando, vacilando. Su cara se ve bien puti. Ya no está llorando. ¿Qué está pensando? Hey, coge la que va. Coge la que va sin loqui. Mm, mm. Ella prende esta risa, va. Volte a cobrar las lunas. En fin. De joda, sus vacas son las guilas. Por la boda. Oh, ah. No es boba. Contigo era santa, pero a ver se va a coba. Y es que me enamoré. Pero tenés mal calo. Volte a ser cliente. Yo no te voy a ocupar. Por qué apretar llamar. Y qué rico se siente. Sí. Puso el amor en cuarentena. Ahora está trending. No hay ola que es muy buena. No te bloqueo, pa' que me linda la vea. Y tú hay que saber, pero si tú superas. Hasta ahora la disco la vi peleando. Es un combo de soltera. Tiene el manto. Ballando. Sudando. Mexiqueando. Y ahora coge la que va sin yorki. Perreando. Vecilando. Su cara se ve bien bote. Ya me está llorando. Y te estoy pensando. Coge la que va. Coge la que va sin yorki. Mmm, mmm. Ella prende el barrio y se va. Vuelta el corazón en el MC. Ella. Me sentó. Como el uno de ti. Y me besó. Como el mío que viví. Y creo que no sería ese tiempo. Pero llegó tu tiempo. Te voy a hacer ver con la estrella. Esto es cabrón donde tú eres bien bella. Ah, ah, ah. Yo tengo yo. Alguien como tú. Yo tengo miedo. Me odio. Yo no te leí. Tu amiga fue quien te dio de mí. No, 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 hey. Yo de mí me volví adicto. Me voy a curiosidad de tocar tu piso. Y ahora coge la que va sin yorki. Peleando, vacilando. Su cara se ve bien poti. No me está llorando. Y te estoy pensando, hey. Coge la que va. Coge la que va sin yorki. Mmm, mmm. Ella prende el barrio y se va. Vuelta el corazón en el MC. DJ Rodriberbal. Dos milos. Un saludo.